Hola, buenas tardes, una semana más en todos ustedes, el que es parla, Matías Real, en la charla de este programa en Unidas Payet Televisión. Y bueno, charlar, desde lo que menos se parla de payas, tot al voltant de la paya. Y hoy tenemos vosotros, Carlos Sevilla Lieto. Bueno, te tengo que agradecer, vas a contactar en ahí, en las redes sociales estas y tal, y bueno, y así lo tenemos. Te agradezco la predisposición de venir a recalzar este programa, que es uno más que tengo aquí, el gusto, de charlar. Y bueno, pues nada, anemos a ver. ¿Veis? Tú, artista falloso. ¿Eso es yo? No. ¿Por qué artista falloso? ¿Veis? Tú, artista falloso. Gracias. 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 se hacen en los materiales que tens a la mano. Bueno, y en Juan Carlos Molés, que el saluden desde así, tú de prensa allí, el oficio, ¿ya te sientes en envergadura de realizar ya una falla? Sí. Una falla infantil. Una falla infantil y luego empezamos, ¿por qué no realizar desde el proyecto de una falla grande? Me llamó la falla de sección tercera, general de Asensi de Valencia, y era un riesgo que diría, estás loco, y tirarte a banda, y yo me tiraría a banda. Me formé con unos amigos que tenían más capacidad que yo, pero iba todo dirigido por mí, porque a veces cuesta más dirigir un taller que ser amistad. Bueno, más que dirigir será administrar. Que cada uno pasa la suya faena, estar pendent de eso, estar pendent, y que no se desmadren el presupuesto. Bueno, el presupuesto siempre perds dinero, no sé cómo lo hacemos, pero a veces es que digo, no sé si vendrás casotecha al mercadillo, porque no... No, yo, fija... No, yo, fija... No, yo... Bueno, es una opinión meua. Tú, un artista, yo soy de comisión, y en una temporada estic fent falles infantiles, pero como comisión, tú vas a ser un artista, tenemos un presupuesto de 10, perfecto, me va, me va, pues nada, parles en él, me ve, justo, porque es que me ha chafado desde acá. Firma un artre proyecto. 15. 15. Aplega febrer chinej, es que única feina de la que tenía que haber vida. Donen 20. 20. Sí, es que entonces, ¿no hay algo que se tendrá que administrar de alguna otra forma? El problema de ahí, yo creo que antes venían las comisiones, venían hasta allá, si te tocaven, y ya, ¿me puedes hacer la falla? Es que nosotros, por ejemplo, somos artistas fallas, no vendemos macetas. Y el problema es que arriba, cuando se vol, no sé, no, 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 el problema es que arriba y se dice, mira, ve una comisión, y digo, mira, yo tengo 10, pero a ver si me fiques dos ni dos más, porque esto me lo hace. Pues, pues, como es cantidad o calidad, no, yo eso no te puedo hacerla. Pues ahí de aquí, y después, hombre, es que fuera, no me acaba la falla, no sé, para dos años, dos años, dos años. Va a ser en, en, ¿cómo se llama el pueblo este? Flaquaz. O sea, viene el periódico y todo, agradeciéndoles que les pudiera hacer la falla. En un pleno febrero, porque el artista le había vendido un proyecto que eso era, pues, en, te imaginas, Islas Canarias, que ellos eran hasta 125.000, 130.000 a 10.000 euros. No, 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 no. O trece. Mamá, tú es que te vas, tú te vas al lío. Gracias. Gracias. Claro, sí, está claro, pero yo me he perdido en el sentido de inyectar respecte a la falla y hay que respetarla y yo siempre digo lo mismo, lo que pasa es que ya, como no interesa, pero yo siempre digo, si falla la falla, si falla la falla, todo lo que está al suelo se va por el aire, si falla la falla, una cosa que a ninguno le da importancia. No, no, le da importancia a los cuatro grandes que tenían o diez, ya está. Les demás, les demás, costa, costa buscar un hueco y que te nomenen y que te diguen y que te apoyen y que tal. Este año ya han tenido dificultades en las comisiones para encontrar artistas. Dicen, no hay artistas, sí hay artistas. Lo que, igual que ese señor va a trabajar y quiere comprar al final de mes y tiene su teca, su casa, su vida, su coche, sus familias, sus hijos, el artista falla también tenemos unas obligaciones, unos gastos, unos autónomos, un IVA, una redención. Un trimestre, trabajadores... Cuatro trimestres. Cuatro trimestres. No un trimestre. Mira, si fuera un trimestre... Lo que pasa es que el artista de la profesión es porque nos cuesta. Si realmente voremos números diría, hazlo mal, hazlo mal, hazlo una patada. Es un tema muy delicado y que así, a golpe de impulso y tal, se pueden decir cosas que a lo mejor molesta a alguien y tal, pero es un tema muy delicado. Sobre todo, las comisiones. Tú eres presidente, tú eres de comisión y sabes que costa muchos dolores de cap traer dinero y convencer a la gente de que una parte importante, no total, porque tienes que contentar a todo aquel que paga cuota. Y tú te lo que paga cuota, ni a un porcentaje que preferísen, pues a lo mejor no dicen ni a volver a la parida. A lo mejor, a lo mejor. Vuelen gastarse bienes en la... Vuelen gastarse bienes en las tres cosas y tal, pero es porque... Yo es que no voy a ser el abuelo cebolleta, pero se ha perdido para mí, ¿eh? Yo se pedí que yo done la mego opinión. Bueno, si perdem la personalidad de la festa de las fallas, como es, como es en despertar, pasar carreras, la traca, música, y la falla, por supuesto, la falla está ahí. Pero todo lo otro, si perds eso, y para mí, para mí, en un porcentaje muy alto, se ha perdido, porque se ha encarregado, y yo no voy a... Se ha encarregado, se ha encarregado, porque la gente vive la noche, un tío que se chita a las cuatro o cinco del matí, no se alza a las ocho a hacer la despertar. Y lo veo en arcaica, pero yo lo que digo, no chueo, porque cuando lleveo la despertar, ninguno se ha de hacer en el tro de vaca, ninguno. Europa ha dicho que no sé cuánto, no sé, una traca correguda por el carrer, una traca correguda, pencha en esos balcóns y tal. Eh, espaya, eh, espaya, que necesitas los permisos, y yo siempre fico una comparación, porque hay que comparar, hay que comparar. Para tirar un tro de vaca, tienes que hacer un curset, que lo creo, que es una chorra, te lo digo, yo no la he hecho, pero es una chorra, porque es que la he metido. Sacar diners. Para correr davant de un boom, te hace falta un carnet. No. Tan perilloso es un tro de vaca, que es seixina, eh, seixina. Y te fan per un tal, y no sé qué, y la producción, y no sé cuántos, y ahora no venían un traquero, que cre que falstros de vaca, porque un pirotecnic, porque no sé cuántos, porque no sé más. Tirar una traca correguda, tachúes lo que no está escrito, en permisos, en seguridad. Ah, y corre davant de un boom. No pasa nada. Ningú, 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 ay, no, es que está bufado, pero la guárdia ya lo ha sacado, pero se ha vuelto a meter, y mira, oh, oh. Pues ahora que dios de provisions, imagina't el... Pues no lo veis correcto, no lo veis correcto, no lo veis correcto, nos prenen el pelo, pero sencillamente. Y ningú ha defensado, pues que casi ninguna falla, o muchas fallas, un porcentaje, no lo hacen despertar. Vale, pasa carrer, yo nomás me he visto para la ofrenda, porque es que peinar me despeinan. Yo me lo recuerdo, en los años 70, 80, 90, los chicos, que son los que se tienen que peinar. Yo, pues, ni timoña no me he puesto para la ofrenda, pero se peinaba en unos atres y tal, igual. Y a las noches, noches y noches, vestidas de llaura ahora, frente al pasacarrer. Y después, por la nit, a las huit, se fea un pasacarrer de particular, más cachondo, más tal. Pero, che, se recorría la barriá y todos se estaban contentos. Y ahora, chico, no sé. La gente colaboraba más. Pero bueno, ahora que dices que ya las producciones y todo, en el año 2030, ¿cómo se tenen problemas de los chicos? ¿A la de la europea también la han tenido? ¿El qué? ¿El segundo? ¿Está bien? En 2030, los españoles no podemos utilizar el... Tiene que ser reciclado. Veremos a ver quién paga ese porcentaje. Si tenemos que volver al barro de secar moldes, solo podrán encontrar fallas. Pero si es que ahora también tancar en la única fábrica que ni había ahí en Jat, iba de cartó, de cartó de tal, la deixar en tancar, que también es una cosa que nos pasa. Yo creo que pasan en otros puestos. Pero nosotros son de traca, tú. De traca. Porque una fábrica, dices, en una historia, en una manualidad que ni había allí, es incapaz la autoridad de quedársela y tíndela allí como un aprendizaje de los cursos estos que dona el gremi, que dona tal, y después sanar allí y portarlos allí y traure faena para aquella cartó y tal. Son incapazos, se atancar. Y estas fábricas, cuando se tanquen, pues les turbines y todo eso se estropeen y tal, y ya está. Y se atancar. Y no pasa res. Y así no pasa res más. Es que no pasa res. Ahora utilizamos un tipo de... Nada. De un cartón que yo lo he llegado a... Destraza, es papel destraza. Lo he llegado antiguamente, era el gris, con un papel rosado. El de la pescatería, que te ficaba en el pez y ya está. Y ahora el papel este es muy complicado. De dejar y de todo. El problema, vamos a tener muchos problemas, pero bueno. Pero yo lo que digo es que... ¡Ay, patrimonio! Vale, molt de respeto. Pero ningú te tira una mà. Ningú tira una mà a ningú. Yo, como comisión, como comisión, yo no hago subvenciones. Fija lo que te digo. Yo lo que voy es que me dicen plantar falla. Que me dicen tirar espetardos. Que me dicen tirar una tracada. Que yo no dic que vaya a reventar el barrio. No, no. Una traqueta, tú, a la una. Una traqueta. Pero tú sabes. No, permiso, porque no sé cuá. Che, yo estigué en un batech, ahí en el carrer Segunto, ahí en Valencia. Ya, eso no pasa res. Un batech... No, no. Espera, espera. Y ni habían cuatro o cinco chiqués que los batechaban y tal. Y encima allí. Y de una familia, tiran una traca de 10 metros. Pero una traca en la acera, una acera ampla. Dijeron, ye, que va a una traca. Se llevaron todo. Aquellis agarren, se tiren, vosotros se quedan ahí enxerrar. Al cinco minutos, una parella de la Guardia Urbana, de la Policía Municipal, en el coche, en el tabonari pa' fer, buscant, qui es el que había, que habían tingut una denuncia d'un veí, i que venien a vora... Busque, que entraren a parlar en el capellà i tot, que volien saber qui havia tirat la traca. Però tu creus que se pot tolerar, tolerar això? Che, no. No. Algo falla, algo falla. Dins de la falla, algo falla. Nos estamos poniendo muy tontitos todos. Me he pensado. Entre permisos, lo otro, lo otro, y pagar, y corte de calle, corte de no sé qué, urbanisme per medio... Y te digo, llevando toda esa particularidad que tenía la falla, aplega un moment que digo, mire, y esta falla ahora la rima aquí, porque es que resulta que este carrer tiene que estar lliure pa' no sé qué, y aquella la lleva pa' allá, escolta, que es que no la puedo... Che, tres metros pa' que pasen uns coches que van a aparcar. Che, pero si son dos días, nada. Lo siento, pero se la carreguen. Entre uns y otros, se carreguen. Bueno, pero tornem a la teua historia, tú, que estoy parlant de històries que no van... No pasa res. Bueno, tú fas la primera falla en la comisión y está de Benicarlo, ¿es? Exacto. Vale. Y después seguís fent más falles. Debutes en Valencia, m'has dit, en una falla? Debuto en Valencia y en... ¿Y qué tal? Bien. No, no, como a faena, como a faena teua, te quedes satisfet. Bueno, en la artista faena nunca estamos a desfechos del todo, ¿no? El buen artista siempre me ha dicho, es que no estás conforme nunca con lo que haces, porque aspiro a más. Ah, pero la grandea de les falles es que te un día pa' plantarse... Pero asocio especial no ni de mai, ¿eh? Que eso es hipotecar tu casa, tu vida... No, pero tampoco va a faltar cada uno. Y espantalones. No, pero... Pero, fija't, yo también opino una cosa. N'hi ha gent que fuigís de la falla de especial. Y n'hi ha un altre que entren a la falla de especial. Bueno, yo no vaig a arreglar-li els contres a ningú. Si uns entrens y uns atres ixen, algo n'hi haurà ahí o algún tipo de... No lo sé de qué, pero que n'hi ha un artista especial, entre. Si se saben dominar y saben hacer lo que deben de hacer, que yo no sé lo que deben de hacer, pues ya está, estarán ahí. Y cuando se cansen, pues que se vayan a hacer fallas de... Ya está, ya está. Que más de lo que... Pero tú, tú, en València quedes bé, quedes tal, pero tú seguíses fent falles. Seguís fent falles. Yo llevo 15 años haciendo falles. Muy bien. Y espero, pues, jubilarme. Y les trao esos presupuestos todos los años en el número de falles que vos y todas esas cosas? Sí. A ver, el presupuesto, luego siempre pones algo de más para estar un poquito contentos, pero ya llevamos unos años diciendo, este es el presupuesto, es eso, el punto. Sí, los números salen, pero bueno, también el IVA se nos come, porque claro, es un 21% y la madera ha subido más del doble de un año del 2023-2024. Es una barbaridad. Sí, lo que pasa es que te agarra, es presupuestos ya tancas, porque tanques en abril o maig, porque interesa tancar lo antes posible, y después te puxen en agosto o en septiembre. En septiembre o en octubre te peguen una puxa que te arrapen de... Hay movimientos todos los meses hay algún tipo de subida. Tú dices de, digamos, estrebais principales en el taller, que es modelar, pintar, fustería, composición... ¿Las ideas son teues? Sí, siempre. ¿Es esbozos, es fastú o tienes algún colaborador que...? No, tengo un equipo dentro del taller, pero va dirigido por mí, yo hay que terminar esto y hay que hacer esto y se hace. Y dices de lo que te di yo, pintura, modelar... Yo toco todos los temas, todos los campos. Es verdad que el artista te quede, por lo menos, con él se toques palos, pero después te ha una habilidad más en pintar o en modelar o en la fustería. Tú te ufas... También la pintura, más. Te trobes me saúl. Más que el modelado. Pero hoy en día, bueno, por tema... Bueno, ya. 3D y... Un equipo es... Sí, sí, es diferente y se pueden hacer más fallas por la evolución que ha habido, ¿no? Los cambios, pero bien. Pintura y modelado, bien. Tú fija, yo desde la parte de fuera, ¿eh? Ahora mateix, yo te digo, che, pues yo ves las fallas más sencillas que abans. Son más rectas. No, no, al llevarle las bases, al llevarle las bases, tú, claves, los ninotes, pam, 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 pam... Se está volviendo. Yo este año vuelvo a las bases. ¿No? Pero... Innovado. Me dicen que soy un joven con una piel vieja... Ah, un de abueleta. Sí, es verdad. Pero existía. He vuelto... Tampoco no cuesta, pero es que es un suma y un sigue. Bueno, también son otros tiempos, ¿no? Que vayan las figuras, la composición de... Por libre. Lo que pasa es que, claro, cuando lleven esas peanas y porte algo, pues unos pedretes o tal, parece que se ve más falla, ¿no? No, no, a mí... Antes estaba más arropada, más pintada, más trabajada, llevaba más pliegues, más... Pero no se paga hoy en día. Te elcargas al presupuesto. No podría. Si realmente nosotros pagamos lo que paga Diputación, cuando hacen el micha en fallar, ningún artista haría fallas, entonces. Porque Diputación tiene los números bien claros. Son cuatro metros y son tres ninocho o cuatro ninocho. Sin base ni nada. Eso son dos mil euros. Diez mil euros, dile a una falla, que va a tener cuatro metros y cuatro ninocho. Te digo que no. Realmente ahí sí que salen los números. Pero las comisiones no valoran a los artistas a veces. Y nosotros no somos un trozo de car que va por ahí. Somos personas con una... Somos una empresa, un autónomo, y que también realizamos ese contrato y que nosotros hacemos el monumento. No somos almacenaje. Que muchas comisiones la tienes todo el año y a lo mejor te molesta. Y a mí quién me paga por guardarte la falla. Me pagan por realizarla. Pero yo, por ejemplo, yo y muchos de Valencia, tenemos un problema. A mí me dice un artista, no, no, tú tienes que traer la falla en el mes de septiembre. Pues mira, no firme tú, porque es que no tengo posibilidades y en mi casa no me cabe. En mi casa, en cada que me han portado yo un nino, el otro un nino. No, 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 no tenemos. Pues llegará, llegará. No, no, pues ya está. Que muchas tendrán que pagar. Pues que llegue. No, tendrá que pagar, no, que es lo que yo les digo. Si es que todo tiene un presupuesto. Si esta no... Oye, ¿os vais a llevar la falla y tal? No, no, porque no podemos y tal. Bueno, pues ya está. Ese señor que le corresponde un porcentaje, un porcentaje de la nave que tú vas a alquilar y tal, es que no hace falta ni decirle, pues le voy a quitar el... No, no, ya está. Tú sabes que esa falla, pues te un porcentaje que es palmacen. Ya está. Pero no hace falta decirle, eh, que teníme el IVA. Porque hemos me mudido. Bueno, es que... Pero si tú no te... Que yo no sé que ni a un impós que es el IVA. Y que lo atre, y que lo atre, y que te vencen los trimestres y las liquidaciones de tal y de cual. Yo lo sé. Bueno, pero las fallas pagan el IVA. Las fallas tenemos un presupuesto. A mí me pagan el presupuesto y el IVA parte. Y el transporte, si no, yo no te hago la falla. Bueno, me pareís muy bien. Me pareís muy bien. Y muy contento. No, no, si estás claro. Hay muchos compañeros que a mí me lo meten todo incluido. Pues yo no le hago la falla. Ya está. Porque es imposible. No, no, pero... Imposible. Pero si... No, no, pero espera. Si yo tinc un presupuesto de 10, Y yo parlo en un profesional y digo, mira, yo tinc el presupuesto de 10. Yo no te diré 20 ni 8 ni 8 metros de altura. No, yo te diré 10.000 o 10.000. Bueno, pero porque tú eres el mejor con 10.000. Y tú, y tú farás lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer. Vale, pero tú eres consciente del presupuesto que tienes, la realidad y lo que vale. Muchas comisiones no. Bueno, no, porque no volen enterarse. Que lo del IVA no lo saben. O no les interesa. Ah, bueno, pero no. O no son, eh, les comisiones. Pues ya está. No, no, les comisiones no. Les personas. Nos quieren tomar el pelo. En todas las comisiones ni hay personas que están en comercio, que son industriales, que son empresarios, que son trabajadores. Y todos saben que ni hay un... Y que tú no gastes yo. Y gastes a ella. Y pagues el IVI de no sé qué. Y el FEM de no sé cuántos. Y los residuos tóxicos o no sé qué puñetas que te han levantado. Y las basuras también. Voy a decirle que... Pero si es que eso se sabe. Ahora, es verdad que dices de esos presupuestos, es como un todo ni ha hecho más hábil. Y a tres que van a la pata llana. Bueno, pues que se calcen el cap. Es que yo no tengo... Muchos. Es que yo no tengo tiempo de pensar. Bueno, chico, pues si no piensas, sota caballo y rey, s'ha acabat. Tens que calfarte el cap y hacer falles. Yo les denomino, que tampoco es personal. Hombre, pero es que ni se presupone. Sí, sí, ni se presupone. Tres ninots. Y un centro, puedes hacer una falleta muy digna. Muy digna. Ahora, ya que calfarse el cabo. Yo creo que el problema viene... ¿Ya está? Bueno, yo V6ín, ¿eh? Yo no... Ojo. Yo creo que esto se tiene que regular. Primero, yo creo que Junta Central Fallera y el gremio de artistas falleros, que yo pertenezco al gremio de Valencia, yo creo que se deberían de plantear el... que como Alicante. Alicante, por ejemplo, el que no tenga una titulación, una certificación, que tú eres artista fallero, no entra en concurso de premios. Porque ahora sale Pepito, el fontanero, el electricista, que va a fallar, y yo, que lo tengo todo en regla, te comes los mocos. No. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a la comisión, la realidad es esta, porque yo tengo un taller que está legalizado. Ya, pero es ese señor. Y ni ha que mirar moltes cosas. Y se pagará un... No sé cuándo se diga, un epígrafe de carpintero. Y paga sus impuestos como carpintero. Y después tiene la habilidad de poder hacer una falla. Bueno, luego nos toca... Bueno, si no, el carpintero... Luego nos llaman a ver si podemos solucionar esto. Eso no solo porque lo haga un carpintero que no tiene carnet. Chente en carnet. Chente en carnet también ha hecho barbaridades. Pero ya no es tener o no tener carnet. Y es cada uno. Eso es cada uno. Tú, por el mero hecho, si tú eres un... Un viva la virgen. Ahí está. Un viva la virgen. Sense carnet. Tú crees que per tindre carnet ya vas a ser consecuente. No. Seguirás sent un viva la virgen legalizado. Ah, pero yo tengo carnet. Bueno, macho, pues... Pero tú eres un viva la virgen, tío. Es que... Es que... O sea, voy a decirte que sí, ya que procurar... Procurar, no. Dins de la normativa que estiguen tots. Que estiguen tots. Porque hoy en día, los impostos, todo eso está... Es muy grave, en el sentido de que no se puede jugar como años abans, que ninguno pagaba nada. Y bueno, se pagaba elite. Y yo era... Pero hoy en día, ¿no? Y entonces, jugar en desventaja, porque uno paga y el otro que no paga, eso sí que no. Pero, bueno, ¿trabajos alternativos? ¿Te he citado algo? ¿Fora de la falla? Pero para tener el taller y tal, ¿has hecho algún trabajo así? Bueno, yo soy decorador. Yo trabajo para... De colaborador por algunas marcas que no puedo decir. No, no, pero bueno. Pero ¿fas algunas faenes para...? Claro. ¿Vale? Hago para afuera muchas cosas. Luego en Navidad duplicamos el trabajo. Muy bien. Muchas cosas de Navidad. Belénes. Hacemos de Papá Noel. Hacemos parques para niños. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y hay que diversificar dins de... ¿El teu equipo es gran? ¿El teu equipo? No. Yo quien trabaje conmigo es autónomo hoy en día. Ya, ya. Yo llamo, venen, fa la faena y ya está. Claro, claro. No, no. Hoy en día tendré algo en... en nomina es una barbaridad. No, no. Es imposible. Y que a lo mejor al autónomo le interesa también anar por ahí porque va votando taller per taller y no le falta faena. Y no le falta faena. No, no le faltará, no. Porque hoy en día mano de obra que trabajen en este sector... Cualificar, cualificar, que es apia. Exactamente. Y treballador muy poquete. No, no. Bueno, es que ten en cuenta que si tú crides a un pintor, digan, para que te resolga un remato o algo, tú sabrás a quién le encarregues la faena, ¿no? Sí. Y si vos un fuster que tengas la garantía de que vas a hacer un poquete risca así, pero que te aguante. Y eso es así. O eres un buen profesional o... Eso es como los artistas. Es que es lo mismo. Podemos tener todos un mal año, ¿eh? Bueno, pero eso, puntualmente... ser muy bueno, ser muy bueno... Casi todos los artistas han tenido un back. Sí. Casi todos. Sabéis más, sabéis menos, han tenido tal vez mejor la habilidad de disimular, pero yo creo que casi todos los artistas han tenido un año fútbol. Por lo que sea, por mil cosas. Es que, tú piensas que es como el llauraor. Tens la collita ahí, a punto de plantar la falla, ve una pedrega y te bota todos los melones. Y dios, mira, qué marido que va. Sí. Bueno, pues a la artista le pasa lo mismo. Porque es lo que pasa, el taller teu, diga, a lo mejor tienes una persona de confianza que la tens, que es un polivalent pa' tot, ¿no? Tira pane aquí, o goteler, o lo que siga, ahí tiran, ahí es, pero a lo mejor pues pa escatar dos remats que tens allí, pues crides a una colla que van per ahí volanderos y tal, y tres personas y te lo hacen mejor en día y medio y a la marcha. Conforme está la vida hoy en día y tal, casi todo me lo hago yo. Solo ve un autónomo o dos. Bueno. Porque no... Tens envergadura de faena, es mejor, claro. Es que me rebente, ya, bueno, pero es que son dos cosas. Bueno, es lo que has firmado y tú te has una responsabilidad. O te rebentes tú o tires de chequera, o tires de chequera. Es que es aixina. Y es un trabajo que yo siempre digo de un gestor en un taller no te cabuda porque tú tienes que producir, tú tienes que hacer faena. Es que yo tengo ahí 14, 15 personas trabajando y yo tengo que dirigirles. Bueno, pues tienes que dirigirles pero tú tienes que resolver algo. Algo tienes que resolver porque si no es un otro mes que te hay que exuplar que te hay que exuplar del teu presupuesto. Y claro, es muy lamentable. Sí, es aixina, pero bueno, ahora veremos vaques flojas, ¿no? ¿Qué se dice? Y luego... Bueno, pues son otros y bajos. ¿Tú has conegut en algún momento que les falles diguen que están de categoría? Nunca. Nunca. Siempre falta diners. Si no, l'artista a la comisión. Si no, l'artista a la pólvora. Y si no, a las flores. Y si no, a la indumentaria. O sea, es una cadena, es una roda que si algún día petara el art del valencià, me pienso que se n'aniría... No, pero yo creo que siempre, siempre, siempre ni habrá... Se afluixará para sí, afluixará para allá. Escolta, pero al final, al final, la falla tiene que persistir. Lo que pasa es que habrá que donar más arraigo a lo que te digo, a respetar la falla, a tenerla en perfecto estado de revista que digo yo. La falla tiene que estar cuidada, tiene que estar que todos los días que tú vayas, en cada que siga el día de nuevo, que vayas y estiga neta el contorno, el tal, que dóna gust, vorela, que dóna gust, que no plegues allí, estiga, el paper, perquè han fet una disco mòbil al costat i no s'ha netejat, ya es l'últim día, no, no, si es que la falla la tens que cuidar. Home, la neteja, jo de ben xicotets sempre no s'han inculcada. Sí, sí. Anía que limpiar l'entorno, sí, sí. Anía que pitar els inoig, n'hi havia més d'un que quan veía una tía meuda dió, yo le he quitado el chiquet, mira el chiquet si va a adelantar, di una garra en una escoba y fíjate, pero el polvo de los metros no se lo va a llevar. Ni a pato, pero sí, ni a quien culcáis a responsables, netejar y ser consciente de la fiesta. Pero también yo penso que la Unión Europea debería de inyectar els jo entre los casdines para donar les comissions para esos monumentos que se realcen más. Porque también una familia pagar mil pavos o mil cincents a l'any o comissions que lo paguen al mes porque volen estar ahí no arriben. Entonces esto per ser puto. Pero es que la falla... No fa falta fer un fallón si no... Si avui en día les composicions son chiquitetes y amplías. Lo que pasa que volen... No, falla, falla. Yo también eso de... No, yo no, yo no, yo amplí la falla. Yo vull que una falla que siga personal. Que veig que l'ha pensat para vosotros. Que cuida l'entorn que tú tens. Que no fan falta ni cent, ni guín, ni deu metros. Cinc metros, cinc... Segons la pesa. Nosotros havent tingut allí en la meua comisión uns años, uns años, tío, que la gozada del siglo, la gozada, tú, cada año diferent, totalment diferent, pero, che, pum, y pum, y dios, mare, meu, claro, estem mal acostumbrats, estem mal acostumbrats. Ara, pues, estem tornant, tornant, sempre, sempre, perquè quan t'has dit, che, que yo soc de tal, che, tu, macho, es que ahí vos han plantado, macho, es que ahí vos han plantado, tío, nos han plantado y no eran unas figuras de renombre, de renombre, no eran unos primeros espadas, pero, gente, que se ha preocupado, que dentro, en sexta, eh, en sexta, sexta A, sexta B, sexta C, quinta B, quinta C, depende y tal, o sea, tampoco pretendemos estar nosotros, no, pero hemos marcado, hemos marcado un esto que hablas con la gente, macho, es que habéis tenido unas fallitas, es que habéis tenido, chico, pues ahí estaba, es que esa placita, cuando eso yo te fare la falla allí, pues esta placeta, placeta no, son dos carrers, eso está ahí sin cense años, sin cense años, y has tenido que descubrirla ahora que este ha ficado ahí sus falletes, las has descubierto ahora, pues ahí estaba, ahí estaba, y yo he pasado, yo, yo he pasado para ir a buscar un artista, estoy hablando de años, yo te tengo que hacer mirada, el boceto 35, no, eso en los diners que portes, pero tú, no, pero este, el boceto este, si es que, mira, ah, no se puede hacer una otra cosa, y te vas en las orejas, pero tío, el 35, yo me toca el 35, ahora no, ahora se fan más, yo, yo, veig, me agradarán más o me agradarán menos, pero las fallas son más, más particulares, más, más, sabes, pero no por el refrito ni nada, porque el refrito es lo mismo que están ahora que estaban antes, ¿eh? Sí, pero yo creo que ahí tienes una buena, cuando, cuando a ti te tocan a la puerta y, a mí me ha pasado, Carlos, venimos a hablar con tú porque tú no estás que hacer falle el año que viene, ¿vale? ¿Quiénes tenemos? Tenemos X, ¿vale? Venimos a donarte ya el primer pago, ¿vale? Sin ser res, ni boceto ni res. Em pensat a ver una unión de artista y comisión, volían hacer eso, tal, y entonces ahí se involucra mucho el artista y la comisión y le fas lo que vol, pero no, no, no compran el boceto, sino anemos a crear una ilusión en conjunto y eso es estupendo, porque yo en guay ha hecho un piloterí para, cerca de Chativá y era una cosa y, ay, ya, nos gustaría mol, es para que no es, mira que nos gustaría y tal, y va, pues, no le va a festevo, o sea, te agarras el piloterí, pues no me va a festevo, o sea, ya tenéis, tenéis, no es muy bien y ya has comenzado un pro, el proyecto, y ha acabado fantástico, o sea, ahí ve, pero cuando arriba, no, porque eso no me agrada el otro, eso es chico, si es que no el pares puedes buscar un otro, te emprenyes. No, no, no es cuestión, ya te digo, ni de volumen, ni de ampliar la plaza, ni de, es eso que veig, es que digo, esta fallita, es que, dona gots, dona gots, ya te digo, yo estos 11, 12 años, 13 años, que Chén ha vingut a felicitarvos, a felicitarmos, de decir, pero, ¿quienes fallitas? ¿Sabes? Habéis fijado un poquete, un poquete en el mapa de, 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 yo la que he plantado un año en Valencia, vaig a esta categoría también, de, y estoy súper content, una comisión, Estolfo Burgos, Estolfo Burgos, Estolfo, sí, pintor Estolfo Burgos, pintor Estolfo Burgos, y es, fantástica, la presidenta, el delegado, bueno, hem fet una piña, y les va, y va a ser una falleta, molt cuca, no es gran, pero es una pasada. Si es que le fallas, y voléme ahí, pues bueno, animo a voler y cerrar, que me algún premio. Yo siempre he dicho lo mateix, es premio, ni es dona la comisión, ni es dona el artista. La mejor satisfacción, para mí, del artista, es, acabes de plantar la falla, arreglar y tal, que, parles en la comisión, no en el presidente, porque a mí, el presidente no tiene ni puñetera idea de fallas, en el sentido artístico. No, ya puedes decirlo. Ah, a lo mejor. Yo he arribado, yo he arribado, cuando me ha dicho el presidente, ¿qué te ha gustado la falla? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? No sé, vine de la charanga de estas cosas y tal, pero, cuando, chen, que a lo mejor se ha hecho en los momentos de la falla a tres años y tal, y veus que un año, y veus que el diario parla de la tegua falla, posarla en valor, che, oye, en unas secciones bajitas y tal, miren ustedes lo que están haciendo, mire usted que lleva tantos premios de esto, tantos premios del otro, este año han fallado, pero mire qué fallita y tal, la gente dice, hostia, llena, no, se ve que estamos haciendo cosas, no, pero tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves, que esto se sale de todo lo del, pegues una ullada y no veus res aicina, no, pues sí, pues está, yo estoy muy contento, es ilusionar, es una ilusión, ser fallero es una ilusión, ser de comisión es una ilusión, y luego, el artista, pues es un loco, un loco, que se atreve, en esos presupuestos, hacer una falla. Jan Weiss estoy muy contento, desde Benny Carl, lo que fas, ¿es tú? desde Burriana, que fas, es como no todas las comisiones, son tal que volen, volen, desde Alacant, pues ya está, Alacant también lo haces? Alacant, bueno, tocando Alacant, algo n'hi ha también por ahí, o sea, he tocado de todo, las fogueras, pues ahí estoy, que no me agraven tanto, a veces, es muy diferente, algún día lo tocaremos, ¿no? eso es como todo, ¿no? Si porto un, si estoy haciendo, si porto un Seat Panda, pues aniremos a ver, a innovar, no, es que, pues es faena, es faena, es faena, y que te encaixe en el teu trabajo, que no te estorbe para la teua marcha, que digas, che, es lo que te digo yo, es faena que entra? Yo, yo soy de fallero y artista, y eso soporta las... Ya está, pues a tirar todo lo que entre, pasa hombre, pasa, escucha usted, pase hombre, pase, que así tenemos medicina, para todo, si no la penicilina, el ibuprofeno, o supositoris, pero no patisques, que así vas a ir contento, y ya está, si es que, es que, yo creo que sí, yo creo que sí, tienen que tirar, van y tiran, y hacer un esfuerzo todos, en conjunto, desde comisiones, diputación, artistas, floristas, indumentaria, música, y todo. Y dan, esta fiesta, amunt. Estoy yo pegando y voltas, ¿cuándo te nos estigas bailando por ahí? ¿Ballet clásico o ballet, no sé qué, porque yo de ballet, es que no en tinc. Yo estoy en Madrid, estoy en Miami, estoy en Nueva York, estoy en... Pero en algún grupo de ballet, o... Sí, y en bastantes compañías, también de ballet. Pero compañías, pero de ballet... Baile flamenco y contemporáneo. Baile regional, digamos, flamenco o... Eso es que se palpa de cuna. Ah, no, ya, ya. Y después me he pegado un golpe y digo, ya me he cansado. Ahora me voy a ser artista a fallar. Y ahí estoy. Pues en la vida esa de artista, en el sentido de anar en un grupo y tal, es sacrifica también. También. Lo bueno que aquí tengo las tabletas y aquí ahora de artista me surta la buena vida. Pero eso es la tranquilidad. Veus tú, con las fallas, donen más tranquilidad. En cada día hay que apretarte más. Y hay que apretarte más. Y más disgustos. Muchos disgustos te donen las fallas. Madre mía. Pero bueno, si todo fuera perfecto, sería una alfombra de Oscar. Y eso no puede ser. No, pero tú eres encara jove, pues tienes que donar guerra en las fallas. Encara, encara. Si no te canses y te envasas a otra cosa, pero... No. De momento, no. Se me cruza el cable y yo soy muy buen mío. A mí me gustan los retos difíciles. Lo fácil, ¿no? Bueno, difíciles, pero realizables. Pero que sea realizable. Realizable, no fotes. Pues es que yo voy a puchar a la yuna. Bueno, pues ya te apañarás. No me encaragó el mundo. No, 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 pero en lo que tú, en lo que te es, lo mes que podes puchar es en una escala de dos metros y ya está. No vas a tocar la yuna. O de suro la yuna. Ay, qué bo. Pues sí. Pues es que el Esteban yo pegando en voltes y yo digo, hostia, que me conte algo de la época esa del ballet y tal. pues yo he sido campeón de España en Jilcov varias veces, con niños que no sabían ni lo que era un movimiento de cadera, ni una primera, ni una segunda, y dían, un tiempo, un tiempo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no sabían. Y yo lo que me propuesto a la vida lo he hecho, lo he realizado. No, 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 pero porque tendrás facultad. Sí, porque uno vol ser ballerí y me dius a mí, el ritme, pues sí, el ritme, pues sí, si se dice pam, 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 pues el cor se te maneja aixina, pero alza el peu, me caic. Si alza el peu, me caic. El millón dos misteletes de un gintón igual ho fa. Jo admiro quan n'hi ha una faceta artística en este sentit de que és la persona la que ho realitza. És igual que el músic. Jo tinc un net que es començava als cinc anys o jo què sé, en trompeta i ho té catorce anys i el nano, pues està en una banda, bueno, a un nivell, però, xe, és una satisfacció sentir un nano que està ahí tocando la trompeta i tal. Jo admire molt. M'agrada, m'agrada quan una persona té esa sensibilitat. Luego será mejor o será pitjor. Pero esa sensibilitat, ya que tindrela y mantindrela, i se demostra en moltes facetes, perquè quan tens una sensibilitat, és en tot, és en tot. I si damunt, és harmonizar el cos i tal. Jo és que ho veig tan difícil perquè és una cosa tan, tan... Bueno, però millor tu tens una... Una predisposició a algo, però... Que altres no tiene ese don. Tu tens un don que un altre millor no té. Bueno, ja, però... Tot no són perfectes. No, perfectes no. Tots poden fer un equip o tu fas això o tu fas... És que... N'hi ha coses que el músic, tu pots tocar la trompeta o pots tocar... Però quan sents tocar la trompeta o tocar un instrument i no notes esa suavitat, que jo no sé què és. Jo no sé... Tècnicament no sé dir-te, però quan sents la melodia, dius, collons, però quan sents... Mà, mà, mò, 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 enlàzalas, enlàzalas... Jo no sé com se fa. Però... Sí que veus i dius, mira, tu que sensibilitat té el tío que busca l'harmonia, busca... En el ball igual, jo no entenc de ball, però veus ballar i dius, és que és el cos, és que el cos, li parla el cos. Sí que m'agrada. La música te transmite i tu... Interpretes. L'interpretes. Interpretes, però que és... És un atredon. No, no, és... I quan desconeixes una cosa o t'agrada plàsticament vorelo i tal, jo ho admire, per això escarbe i pregunte... Solo me falta tenir el don de la lotería del gordó. Bueno... Però això no surt. No me surt. Però és que... Tu sabes... Però tu saps que n'hi ha esperat el don, el don... No arribi mai. Dic, fi de puta no sortirà. Dic, va, quantos és? El any que ve, el any que ve. Però bueno, bé. A veure si tinc alguna pregunta que se m'ha quedat ahí, perquè m'has parlat de tantes coses. Tu en les falles te preocupa l'inxen i la gràcia? Sí. ¿Procures? Sí, perquè és un banderín. Que guanyés. A veure, l'ingeni i gràcia se l'està dando també m'hace un par d'años que se l'està dando més premis i premis econòmics també. I també el de la igualdad. També. Tens un banderín. Tens un reconeciment al artista. Tens un reconeciment al artista. Bueno, Carlos, per mi has estat de gust. Molt bé. Saria un rat més. Me ha passat molt en la entrevista. Molt bé. Bueno, tot el que has començat té que tindre un final. Pues sí, jo encantat. I un final feliç. I feliç. Jo estàs molt a gust en tu. Nos tornarem a veure algun any. Quan vulguis. Quan vulguis. Quan tinguis una notícia d'aquestes bomba que digues che, vaig a firmar una d'especial. Oh! I diràs tan recordes que... Tan recordes que me digueràs que... Que mai... Nunca vivirías del primero pues mira... No, home, jo no dic que no. Jo dic que no. Quan tinguis una notícia ja te dic tu eres el 394 que te dic. Collons. Jo he repetit alguns pues perquè quan te vas entrevistar a partir del 2009 ara mira, en novembre el 11 de novembre el 9 el 9 o el... el 9 o el... En novembre del 2009 has començat jo en ràdio a xerrar en artistes i després he portat alguns la segon volta perquè en 10 anys el xaval has començat en infantils pegar el vot a gran i entonces jo dic bueno, pues ara ja tinc un motiu per portar-lo perquè clar, repetir altra volta la teua història pues home, no té molt de trellat perquè seria avorrit però si n'hi ha un canvi ja t'he dit que he firmat una de primera una d'especial i dos infantils pues tornarem aquí tornarem aquí molt bé moltes gràcies per l'invitació i a veure si no us ven més a vosaltres a vosaltres quan quan vulguis quan vulguis ja saps on estem i jo en València jo sóc faller de corretxeria avall d'espavessos o sigui en el centre neuràlgic la falla més propeta del micalet pues a veure si teniu la sort i algun any firmem junts bueno no te di que no no te di que no espavila 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 allí allí bueno quan vulguis vindré a Burriana el meu taller estàs invitant una llamada i anirem no te di que no però no te promets res perquè en quasi tots xe vine i se prendrem un cafè o una hermosareta xe sí aniré no no pot ser no pot ser massa lia xe massa lia tu massa lia massa però bueno te ho agraïs i no te di que no no te di que no que algun dia a la mia me suelto la melena i me'n vaig allí a Burriana bueno repetís moltes gràcies molt agraït a vatros donar-li recuerdos al teu amic este que ha vingut que no sé on s'ha ficat un amic que has vingut tu en ell no has vingut en un amic que no sé on està estava per ahí estava per ahí li diuen Fermín Fermín bueno pues li saludem que estiga on estiga és que no sé ha dit ara torne ara buscarem a lo mejor está ahí sentint el fútbol o qualsevol cosa anirem a morir es que estos son imprevisibles que no sacan bórtate el coche a esos de la vall son perillosos a esos de la vall es de la vall mare meva bueno torero donar-li recuerdos quant el veig es de par megua de uche mira Matías te dona recuerdos moltes gràcies bueno i a vostès dir-lis que fins a la semana que ve que tornarem en un altre component d'un taller de falles pa xerrar de falles bueno hacía un xerrat mare megua hacía un xerrat de coses però sempre és l'opinió de l'invitat i l'opinió megua no donen lliçons de res nosaltres som respetuosos però com així podem dir lo que vulguem sense ofendre a ningú pues ho diguem jo per lo menos i el amic també a la solta lo que vol és aixina? correcte bueno señores fins a la semana que ve ja en recordes en recordes que són molt despistats monumento no gràcies jo falla bona vespre gràcies